Antes de comenzar este video solamente quiero pedirles el mayor apoyo posible, ya que para mi es una completa ilusión que un juego tan grande como World of Warships tome la oportunidad de voltearme a ver y ayudarme también en mi crecimiento como creador de contenido. En verdad te apreciaría bastante que vean el video hasta el final y me dejaron un comentario aquí abajo, ya que es la primera vez que un juego me patrocina y esto en lo personal me da bastante, bastante emoción. No saben la emoción que me da que un juego me patrocine porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que todo esto es gracias a ustedes. En verdad chicos lo aprecio bastante y no se preocupen, Apex va a seguir fuerte en el canal, solamente que también tengo que tomar estas oportunidades porque son muy importantes para mi crecimiento personal como creador de contenido. Les agradezco mucho el apoyo muchachos y pues nada, los dejo con el video. Gracias a World of Warships por patrocinar este hermoso video, consigue el juego gratis aquí en el link de la descripción y utiliza el código BattleStations2020 que también está escrito en la descripción por si no hablas inglés porque yo tampoco hablo inglés para ganar varios regalos como 250 doblones, 1 millón de créditos, 3 días de cuentan premios, el barco USS Charleston y un puerto más. También recuerda que si juegas en consola lo puedes descargar desde el link también aquí en la descripción. Todo escrito completamente en la descripción, por eso es una descripción y pues nada, espero que disfruten bastante el video, los amo. ¿Qué tal chicos? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy. Hoy nos encontramos en un nuevo juego, un juego que ya vieron en el canal de esta semana, pero esta semana lo van a ver otra vez porque World of Warships se está encargando de patrocinar este video, así que gracias World of Warships por creer en mi y poder patrocinar este video. Antes que nada quiero aclarar algo bastante importante y es que yo para poder patrocinar un juego, el juego me tiene que gustar y este juego me gusta, me llama la atención, siento que vale bastante la pena, así que les voy a dejar el link de descarga aquí en la descripción, más aparte un código que ese código les va a dar una recompensa. Esas recompensas es darle un barquito, es el US Charleston para comenzar el juego, mamadísimos que ya lo dije en el video anterior, también les da 250 doblones y también les da un millón de créditos. Yo aquí voy a recoger mi recompensa, el juego diariamente te da una recompensa, hoy me dieron 100 mil créditos, mañana me van a dar 200 doblones y pues obviamente también en un día más me dan 24 horas de la cuenta premium. Vamos a comenzar a jugar, vamos a ver, vamos a regresar al puerto, vamos a destruir otros barcos, venga, vamos a darle, quiero que estén ustedes aquí conmigo para poder hacerlo. Ya estamos entrando a la batalla, estamos en la lista de espera para encontrar una batalla, vamos a eliminar cruceros enemigos, hay 7 cruceros al parecer, 7 cruceros en esta batalla, así que lo bueno de esto, lo bueno de este juego, como dice aquí, es que los jugadores que entran a este juego, va a ser dependiendo de tu rango o de tu nivel, o sea, no te van a poner gente más experta o gente menos experta, ¿saben? Va a ser gente de tu nivel para que no te estreses tampoco mientras vayas subiendo de nivel, eso está bastante, bastante, bastante bien, ¿saben? Ahí tenemos nuestro barco, señores, tenemos un Iria, señorones, este es mi equipo, soy yo, Electrochiru. Electrochiru, venga, alejamos un poquito la mira y comenzamos. Ojito, 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 ojito a esa vocecita que, vamos, hay que buscar enemigos. La clave, la clave de esta batalla es que yo me voy a juntar a este chiquitín que va aquí enfrente de mí, me voy a juntar a este chiquitín y voy a ir pegado a él. ¿Por qué pegado a él? Porque la unión hace la fuerza, cracks, la unión hace la fuerza. Cualquier videojuego que entres nuevo, tienes que ponerte a pensar que la unión hace la fuerza. Ok, 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 comienza, comienzamos, comenzamos. No tenemos rango hasta allá, no tenemos rango, hay que ir, hay que ir maniobrando un poquito hacia allá. Creo que no llegan los torpedos hasta allá. Está bastante lejos, ok. No, me voy a ir por el medio, me voy a ir por el medio para ayudar a mi compi. Yo creo que... Yo creo que a lo mejor aquí podemos hacer hit. Perfecto, aquí hacemos hit. Aquí golpeamos, aquí golpeamos. Ok, nos está estorbando la montaña. Ok, aquí yo creo que podemos hacer algo bastante bien, eh. Un poquito más abajo. No hay que meternos a la boca del lobo, hay que disparar desde lejos. Primero desde lejos. Aquí estamos bastante bien. Un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos el disparo. Está perfecto, estamos dando hit, estamos dando hit. Estamos dando hit, perfecto. Aquí, ahora aquí nuestro compi desde aquí. Estamos conectando los disparos. Ese mi compi está sirviendo de super, de super, ¿cómo se llama? De super carnada. Porque literalmente a mí no me están disparando nada. Vamos acercando poco a poco. Estamos conectando, venga. Que le queda nada de vida. Venga, que le queda nada de vida. Lo tenemos de frente. Perfecto. Perfecto. Está a punto de caer. Está a punto de ser eliminado. Vamos a seguir maniobrando a la derecha. Seguimos maniobrando a la derecha. Están disparándome, están disparándome. No pasa nada. Lo podemos eliminar antes de que... Está muerto, este está muerto. Perfecto, perfecto. Primero muerto. Apuntamos hasta de aquí enfrente. Un poquito hacia adelante. Lo podemos arrollar. Lo podemos arrollar. Lo podemos acabar con él. Perfecto. Acabándote con él antes que nosotros. Y listo. Listo, papá. Listo, papá. Listo, papá. Perfectísimo. Fácil, la verdad. Bastante fácil. Me imagino que la dificultad del juego va trascendiendo a como vas avanzando en el juego. Pero no nos podemos ir. No nos podemos ir solamente con una batalla, ¿saben? No podemos irnos solamente con una batalla. Vamos a jugar otra batalla. Vamos a ver si este igual nos toca un equipo bastante, bastante bueno para poder eliminar al equipo contrario. O si nos toca un equipo malo y tengamos que ponernos en la espalda para poder ganar. Al final de cuentas es un trabajo en equipo, ¿saben? Y como cualquier juego de trabajo en equipo, lo importante es estar cerca de tu equipo. Y creo que la clave de la partida pasada fue que yo estuve cerca de mi compañero, ¿saben? Tres segundos para comenzar la batalla, chat. Lo que me gusta es que son... Me gusta mucho el soundtrack, o sea, el de fondo no la va. Lo que me gusta igual bastante es que las partidas no duran casi nada, ¿saben? Es muy poquito tiempo lo que duran las partidas y eso es lo que lo hace dinámico. El hecho de poder meterte y farmear bastantes puntos lo hace bastante dinámico y que sea súper rápido, ¿saben? Ok, 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 ¿qué están acá? No tenemos ángulo, todavía se es. Entonces... Ok, 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 tenemos uno a la derecha. Ok, hay que evadir. Hay que girar un poco para aprovechar toda la cobertura completa del... Yo creo que aquí, aquí conecta. Un poco hacia acá. Un poco hacia adelante porque está avanzando. Este está en punto de mira. Este está en punto de mira. Es el primero que va a caer. Es el primero que va a caer. Este está a punto de caer, chiquitín. Este está a punto de caer, chiquitín. Perfecto, muerto uno, muerto uno. Muy bien, muy bien. Vamos por este. Vamos por este. Me están pegando por la derecha, no pasa nada. Perfecto, muerto otro. Tenemos otro que enfrente. No, muy mala posición. Tenemos todo el humo de cobertura, chat. De frente, lo tenemos de frente. Perfectísimo. Muerto otro, muy bien. Nuestra victoria está cerca. Solamente quedan dos barcos enemigos. Y están a la izquierda peleando contra los otros aliados. Yo creo que esta es ya un GG. Creo que tenemos otra batalla bastante fácil. Veamos si podemos hacernos con esos barcos. Veamos si podemos matarlos nosotros, destruirlos nosotros. Vamos rápido hacia ellos. Estamos súper bien todavía de vida. Tenemos bastante, bastante vida. Estamos bastante, bastante bien. Y GG, les digo. Batallas bastante rápidas. Bastante cortitas. Que le hacen que el juego no sea aburrido, la verdad. O sea, puedes meterte y estar farmeando puntos. Y estar matando y matando. Obviamente, como vayas avanzando. También la dificultad irá avanzando. Pero pues nada. Espero que este video les haya gustado bastante, bastante, bastante. Recuerda que el link de descarga va a estar aquí en la descripción. Espero que este video les haya gustado bastante, bastante, bastante. Les recuerdo que el link de descarga para PC que es completamente gratis. Va a estar aquí en la descripción del video. Y también un link por si eres de consola y también lo quieres jugar. Y recuerda que las personas que me manden capturas cargando el juego a mi Instagram o a mi Twitter. Automáticamente están participando para ganarse mil monedas de Apex. Y nada más recordarte que este juego es completamente gratis. Y que también en la descripción hay un código. El código es Battle Station 2020. Este código lo que te da son las siguientes recompensas. 250 doblones, un millón de créditos, días, premium para poder disfrutar bastantes cosas nuevas. Un puerto más y un barquito, el US Charles. Pues nada, sin nada más que decir. Espero que este video les haya gustado. Lo repito. Muchas gracias World of Warship por patrocinar. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.